revisamos que lo que ha pasado en el levantamiento de potencia masculino en los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024 peso ligero 59 kilogramos 66 kilogramos de esto muerto masculino en primer lugar para Luis Ferrari de Perú 40.61 segundo lugar Luis Lima de Guatemala 38.95 tercer lugar para José Merino de Chile 38.28 cuarto lugar para Franklin León de Ecuador 38.23 por lo tanto en la medalla de oro Luis Ferrari de Perú Guatemala con Luis Lima de La Plata y José Merino de Chile el bronce peso ligero 59 kilogramos 66 kilogramos pres de banca masculina José Merino de Chile 21.48 Luis Antonio Ferrari Medina de Perú 21.47 Franklin León de Ecuador 21.15 Luis Lima de Guatemala 17.31 por lo tanto la de oro se lleva José Merino de Chile la de Plata Luis Ferrari de Perú la de bronce Franklin León de Ecuador peso ligero 59 kilogramos a 66 kilogramos sentadilla masculina Franklin León de Ecuador 37.01 José Merino de Chile 35.94 Luis Ferrari de Perú 35.53 Luis Lima de Guatemala 34.23 la medalla de oro entonces Franklin León de Ecuador la medalla de oro entonces Franklin León de Ecuador Chile José Merino de la Plata y Luis Ferrari de Perú el bronce peso medio 74 kilogramos 83 kilogramos peso muerto masculino Pablo Anderson de Chile 44.66 Samir Chatas Paimba de Colombia 42.73 Cristian Trigo de Perú 42.17 Jorge Luis Chávez de Guatemala 39.24 la medalla de oro la medalla de oro para Pablo Anderson de Chile Samir Chatas de Colombia el bronce en la plata Cristian Trigo de Perú el bronce peso medio 74 kilogramos 86 kilogramos pres de banca masculina la medalla de a no primer lugar para Pablo Anderson de Chile 26.52 Jorge Luis Chávez de Guatemala 24.52 Cristian Trigo de Perú 24.39 Samir Chatas Piamba de Colombia 21.54 entonces el oro se lo lleva Pablo Anderson de Chile la plata Jorge de Guatemala el bronce Cristian Trigo de Perú peso medio 74 kilogramos 83 kilogramos sentadilla masculina Cristian Trigo de Perú 40.42 Samir Piamba de Colombia 38.14 Pablo Anderson de Chile 37.68 Jorge Hus de Guatemala 37.13 por lo tanto el oro se lo lleva Cristian Trigo de Perú la plata Samir Chatas de Colombia el bronce Pablo Anderson de Chile ¿Cómo es que se repite no? Peso pesado 93 kilogramos a 105 kilogramos peso muerto masculina primer lugar para Edgar Orozco de Colombia 39.84 segundo lugar Jaime Ortiz de Perú con 38.29 tercer lugar para Edgar Pérez de Venezuela 37.71 cuarto lugar para Moisés Billón de Ecuador 37.12 quinto lugar para Bernardo Ibáñez de Chile 35.54 sexto lugar para Carlos O'Kelly de Guatemala 34.76 Edgar Orozco de Colombia el oro José Jaime Ortiz de Perú la plata Edgar Pérez de Venezuela el bronce peso pesado 93 kilogramos a 105 kilogramos press de banca masculina Moisés Billón de Ecuador 2605 Edgar Orozco de Colombia 24.04 Bernardo Ibáñez de Chile 23.69 Edgar Pérez de Venezuela 22.56 Carlos O'Kelly de Guatemala 22.39 Jaime Ortiz de Perú 1976 entonces el oro se lo lleva Moisés Billón de Ecuador la plata Edgar Orozco de Colombia el bronce Bernardo Ibáñez de Chile Bernardo Ibáñez de Chile hayamos peso pesado 93 kilogramos a 105 kilogramos sentadilla masculina Bernardo Ibáñez de Chile 37.72 Moisés Billón de Ecuador 36.47 Edgar Pérez de Venezuela 36.16 Jaime Ortiz de Perú 34.59 Edgar Orozco de Colombia 34.34 Carlos O'Kelly de Guatemala 32.76 el oro entonces se lo lleva Bernardo Ibáñez de Chile Moisés Billón de Ecuador la plata Edgar Pérez de Venezuela el bronce Vayamos a peso súper pesado 120 kilogramos a 120 kilogramos a más 120 kilogramos peso muerto masculino primer lugar para Felipe Romero de Chile 35.09 segundo lugar para José Villoria de Colombia 3.167 tercer lugar para Ricardo Coloma de Ecuador 3.108 cuarto Edwin Velázquez de Guatemala 30.09 quinto Héctor Alarcón de Perú 3.29.55 entonces el oro se lo lleva Felipe Romero de Chile la plata José Villoria de Colombia el bronce Ricardo Coloma de Ecuador testo súper pesado 120 kilogramos a más 120 kilogramos precios de banca masculina José Villorio de Colombia se lleva con 22.90 en primer lugar Ricardo Coloma de Ecuador 22.46 Felipe Romero de Chile 22.16 Edwin Velázquez de Guatemala 21.80 Héctor Alarcón de Perú 19.39 entonces el oro se lo lleva José Villoria de Colombia la plata Ricardo Coloma de Ecuador el bronce Felipe Romero de Chile y por último peso súper pesado 120 kilogramos a más 120 kilogramos en tadilla masculina José Villoria de Colombia 36.20 Felipe Romero de Chile 35.71 Edwin Velázquez de Guatemala 34.38 Ricardo Coloma de Ecuador 33.95 Héctor Alarcón de Perú 31.40 el oro entonces se lo lleva José Villoria de Colombia Felipe Romero de Chile La Plata y Edwin Velázquez de Guatemala el bronce pues bueno así el levantamiento de potencia en masculino en los Juegos Bolivariano Sayacucho 2024 II es 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 ¿Hum?